¿Y adónde fue la luz que me acompañaba? Es una ilusión, una forma extraña Es una ilusión No está en mi interior Déjame, Señor Es una pérdida de tiempo Volver a creer No está en mi interior No está en mi interior Que lo que yo he comentado a mi interior Estas sonidos Estas sonidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambia el tiempo, piensa lento, piensa lento, rasga el sol, cambia el tiempo, piensa lento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.